Hasta cuando la vas a hacer sufrir, crees que ya no lo sabe, sales a la calle y llegas al amanecer y la vas a perder, esa mujer es buena y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar, no sería lo mismo si estuvieras tú en su lugar Hasta cuando no lo vas a entender, hasta que ya se le acabe el amor y sea demasiado tarde Decidete, romántate ya su ser, que el corazón es frágil y suficiente Y aunque no lo quieras reconocer, vas a llorar cuando ella no esté y sentirás el dolor Ella siente, el amor alejándose, la soledad arropándote Vas a sentir que mueres sin su querer y solo darle amor, sin temor pídele perdón Es hora de reconocer tu error y que tu plato de este olor sea el mejor Díselo, que ya mañana es tarde, vamos, desahoga tu llanto y llaro Venas el tiempo antes que tu lloro Así que pídala, si ahora quieres y trátala como ella se lo merece Si no desahoga tu lloro Hasta cuando la vas a hacer sufrir, no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar, no sería lo mismo, si estuvieras tú en su hogar Hasta cuando no lo vas a entender, hasta que ya se le acabe el amor, y sea demasiado tarde Su amor es la liga, su sueño es mi dolor, si es que no la quieres debes decirse Con un amigo yo te lo digo, te cora, lucha por su amor, que es buena mujer Ya no la maltrata, bríjale amor, que es hora de decir que hay en tu corazón Ella está cansada de perdonarte y no va a aceptar más tu acción, y va a ser No lo diles si la amas o no, que ella te quiere y tiene la preocupación De acabar con la relación, y veces sin tu amor No lo diles finalmente la amas o no, que ella te quiere y tiene la preocupación De que siga fugando con su corazón, y vivir en la otra desilusión Así que cuídala, si aún no la quieres, y cantala como ella se lo merece Así que cuídala, si aún no la quieres, hasta cuándo la vas a hacer sufrir No crees que ya no lo sabes, no sales a la calle y llegas al amanecer La vas a perder, esa mujer es tu amor, y eso no se lo merece Hasta cuándo la vas a hacer llorar, no sería lo mismo, si estuvieras tú en su lugar Hasta cuándo no lo vas a entender, hasta que ya se le acabe el amor Y sea demasiado tarde Y sea demasiado tarde Hasta cuándo la vas a perder, esa mujer es tu amor Hasta cuándo la vas a perder, esa mujer es tu amor